En esos días que no sabes ni qué ponerte, encuentra inspiración en tu signo zodiacal. Hola, yo soy Aidypli, si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal o si ya me habías visto y no te has suscrito, hazlo, me ayudas un chingo si lo haces. Hoy es un día en el que no sé ni qué ponerme, de hecho traigo una playera de mi novio y en esas ocasiones en las que sentimos que no tenemos nada en el guardarropa y que no tenemos inspiración, podemos encontrar inspiración en cualquier parte. Así es que estuve buscando ideas de outfits en Pinterest y ya había visto como esta tendencia de vestirte según tu signo zodiacal, así es que voy a intentarlo. Además de que recién comienza este signo, yo soy Aries e inició justamente ayer, el 21 de marzo. Así es que estoy en el momento exacto para cuadrar el tiempo, el momento, la temporada, además de que inicia la primavera, con el primer signo zodiacal que en astrología es Aries. Y pues bueno, primero vamos a investigar un poquito a ver qué onda con Aries, porque la verdad no es que sea muy creyente de los signos del zodíaco o de estas cosas, de estas predicciones, pero pues vamos a investigar un poquito a ver qué dice de nuestro signo o de mi signo Aries. Bueno, pues dice que en astrología Aries es el primer signo del zodíaco y que está regido por Marte. Es el primer signo de naturaleza positiva y dice que su elemento es el fuego. Bueno, vamos a buscar un poquito más. Vamos a ver las cualidades de los Aries. Según esta publicación, los Aries somos independientes, autoritarios, dinámicos, iracundos, coléricos y simplistas. Y dice que somos uno de los signos más vehementes y apasionados. Ok, suficiente de información del signo. Pero ahora vamos a encontrar ideas de outfits en Pinterest para tomar inspiración y recrear un outfit que se ajuste a mi signo. Bueno, pues bueno, puedo ver mucho rojo. Hay varias ideas, hay mezclilla. Combat boots. Mucho rojo más. Negro. Está interesante. Creo que sí son colores o estilos que se ajustan a mis gustos. Voy a elegir uno que crea que puedo recrear con la ropa que ya tengo y lo voy a hacer, lo voy a recrear. Voy a intentar que quede lo más parecido posible. Creo que tengo los elementos para un outfit como este. Además, me llama la atención que tiene unos guantes de box. Sí, yo estuve practicando box hace algunas semanas. He estado como en receso o en vacaciones, pero tal vez regrese. Entonces, creo que este es. Tal vez voy a tomar otros elementos porque las botitas de tacón no tengo de ese tipo de botas de tacón. Pero creo que por lo demás, sí puedo hacer algo muy parecido. Entonces, voy a buscar en mi closet y regreso con ustedes. Voy a iniciar con una faldita de cuadros. Yo tengo esta. Y para añadir el elemento de fuego, el color rojo, este crop top. Que casualmente también en la imagen se incluyen unas Coca-Colas y pues tiene el logo de Coca-Cola. Está perfecto. Y también voy a usar una bolsita baguette que está muy de moda y que está muy en tendencia. Y como les dije, pues no tengo botas de ese tipo. No tengo ese tipo de botas de tacón cuadrado. Así es que me voy a ir al extremo y le voy a dar más mi estilo con unas comeback boots. Vamos a ver qué tal queda. Pues, ¿qué les pareció? Pero, honestamente, sí es algo que yo usaría o que tal vez incluso he usado. Creo que sí va conmigo. Sí está muy en mi estilo. No sé qué opinen otros Aries u otras Aries. Y creo que sí está bien logrado un outfit con un toque aesthetic para el signo zodiacal Aries. Si tienen algo que decir, los invito a que dejen su comentario aquí abajo. Yo los voy a estar leyendo y respondiendo todos. Si les gustó este outfit y el video, regálenme un like. Y como en el principio del video, los invito una vez a que se suscriban. Y como en todos mis videos, como ya es tradición, los invito a verme en siguientes videos. Y les digo, see you next time.